Como lo anticipó su representante legal, Juan Gabriel no estaba muerto y este día reapareció para anunciar los motivos por los cuales fingió su muerte. El exceso de trabajo, las presiones y un estado de salud que le demandaba descanso, fueron las causas por las cuales se retiró de los escenarios. Los saltillenses se mostraron sorprendidos pero también emocionados por el regreso del Divo de Juárez. Ni siquiera sabía. ¿Estaba muerto o no? No. Ok, gracias. Gracias. ¿Prensa de prensa? No, sé que no veo la palabra. ¿Pero qué le parece? ¿Usted pensó que estaba muerto? ¿Todos pensamos lo mismo? Sí. Por supuesto, esta noticia es una broma. Al celebrarse este día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, donde la iglesia recuerda cómo en tiempos de Cristo el rey Herodes mandó a asesinar a todos los niños de dos años. El día 28 de diciembre es la celebración de los Santos Inocentes. Es una celebración católica que recuerda la matanza de los niños de menos de dos años que realizó el rey Herodes el Grande. Y lo hizo con el fin de que entre ese grupo de niños de aproximadamente dos años pudiera también morir el niño Dios. Siempre se ha recordado también este día a todos los niños que mueren por causa del aborto, porque también son inocentes, también son indefensos, y desgraciadamente pues no son muertos por rey Herodes, sino a veces por sus propios padres. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.